A lo largo de la jornada, varios centros públicos de Alcobendas han recibido la visita de algunos concejales del equipo de gobierno que han revisado las obras de mejora y reforma junto con el personal docente y en algunos casos, la compañía de muchos alumnos. Se trata de una inversión de más de 12 millones de euros prometida por toda la legislatura y 1.800.000 euros anuales en otros aspectos de la educación pública. Proyectos que el alcalde Ignacio García de Vinuesa considera que van por el buen camino, diga lo que diga la oposición. Va por el buen camino. Es un día importante para mí personalmente porque tengo un compromiso personal con la educación pública de Alcobendas. Lo anuncié en mi campaña, lo pusimos en nuestro programa electoral y lo estamos llevando a cabo. Pero ya no solamente se trata de aplicar un presupuesto de 12 millones en la legislatura para arreglar colegios que alguien no arregló en su día, sino es que anualmente en programas distintos, muy complejos, pero muy importantes, también dedicamos 1.800.000 euros anuales a educación pública. Y que luego tengamos que oír algunos que para el gobierno de Alcobendas la educación pública no es importante, pero a lo mejor lo que tienen que hacer es estudiar un poquito más, trabajar un poquito más y enterarse de lo que está pasando en este pueblo que no lo saben. El alcalde de Alcobendas ha acudido a los colegios públicos Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández.